Viejas, volví como están, espero que la estén pasando chancho, han pasado un millón de años, demasiado weón Pero bueno, hubieron muchos problemas, aparte de que me partí la garganta weón, no podía hablar, estuve mudo, weón Tuve que comunicarme por papeles, y fue horrible, fue horrible, fue horrible, muy horrible Tuve una visión horrible, pero da lo mismo, eso no, no, no voy a hablar con eso, no voy a hablar con ustedes de eso, ya La cosa es que he revivido debido a que, weón, estaba yo viendo porno aquí al costado, weón, de lo más bien Y de repente, religiosos, cuidado, se ponen a cantar, weón Sí, sé que ya había hablado de esto, pero ahora voy a quejarme con más ganas, ahora voy a quejarme de una manera hermosa Y me voy a vengar, voy a, porque tengo uno, unas personas que estos religiosos conocen y me aman muy bien Y los tengo de rehenes, y los voy a asesinar, weón Primero que nada, eso sí, les voy a darle un consejizo Ay, un consejizo, consejito Weón, religiosos de mierda, no vengan a predicarme aquí afuera de la casa, weón Si no voy a la iglesia, menos, mucho menos quiero que me vengan a predicar aquí, weón Por algo que no voy a la iglesia, o no Además, en su misma Santa Biblia dice que el domingo es para descansar, weón El domingo es de relajo No, para que te vengan, mientras estoy viviendo una porno, estoy durmiendo, estoy haciendo cualquier wea Vengan y te... Piencen a gritar aquí afuera de la casa, weón Wea como que tú estás ahí así, mira, por ejemplo Buenos días, toros El día de hoy vengo a hablarles de la palabra del Señor Jesús De ese Jesucristo que está arriba El Todopoderoso El que venció a Goku El que hizo a la gente que da me derrotó a Maribu Y ahora con mi guitarrita voy a cantarles una canción Si weón, eso en mi vida todo un domingo Bueno, los domingos que estoy en mi casa Así que les tengo una advertencia Si quieren seguir viendo vivo a este guacho culiao Paren de predicar en mi casa Porque si no Va a salir el mismo Y para que vean que me hablo en serio Déjenme dormir Y bueno viejas, ese fue el video del año Espero que les haya gustado Si fue así, denle like Si no fue así, denle like Igual si soy religioso Reza por mí Weón, espero que eso Recuerden que subo videos cuando se me para la tumba O cuando vienen estos weón Hay que interrumpir mi siesta Y mi película por mucho Chao, no piensas